A ver si es cierto, eh A ver, a ver Ah, esta canción me gusta Anda, es decir, ¿qué va a ver allá? Esta canción me gusta Pero Yo espero que no olviden de cantar Eso que dice Así, venga Esa está bonita Para que no se nos enojen Dedíquese a la señora Dedíquela a la esposa, hombre Porque me miras Así Vientas me piso Sin amor Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a hacer Para que no se nos enojen ¿Cuándo dice, ve, ve? Ya no te mores A tus manos Vienes y nubes Tus ganas A mí eres tan bello y sensual Que no sé si te iré Un aplauso, por favor ¿Cómo dice? Niño que te vencer Va a morir Que cuando estés la última vez El amor no puede esperar Pero me ha dejado en el piso Donde será Una vez Una vez Qué bello cuando me andas así Y mueres cada parte de mí Qué bello son tus celos De donde Que sientes cada vez Yo siempre voy Oh, gracias Qué bello ¡Uh! ¿Qué damos las manos a la vela? ¿Qué damos, a la vela no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué onda! ¡Vamos, vamos a este lado! ¿Qué pasó con el ánimo? Mientras me he visto otra vez Un despertado sin ver Les quiero siempre escuchar Esa mentira razón Que no me dejó De otra vez Me he pillado tu pensieras A mí Y te doy tus ojos A mí eres tan bello Y se fue Que no sé si Para lo mejor después ¿Cómo dicen? Y yo que te deseo morir Que cuando seas la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea tu pobre ¡Qué bello cuando cantas así! Y vuelves cada parte de mí ¡Qué bello son tus años de hombre! ¡Qué bello! Darme un solo A más de bello ¡Qué bello! A más de bello ¡Qué bello! ¡Suscríbete!